Una noche de emociones, así podríamos llamar el gran homenaje a Jenny Rivera en la arena de Monterrey, ante más de 15.000 espectadores. El show comenzó con una alabanza de las hijas de Jenny, Jackie y Jennica, palabras de Rossi y Pedro Junior. En las pantallas siempre pasaban videos y fotos inéditas de Jenny y fotos de quienes murieron con ella. La familia, acomodada en un lugar especial, disfrutó de todo lo que pasaba en el show. Varios grupos interpretaron canciones de la diva de la banda y Chuy Lizarraga con tequila en mano puso a corear al público. La original banda El Limón, uno de los más aplaudidos, Lorenzo, gran amigo de Esteban Loaiza, me contó cómo pasó este día el viudo. Me dijo que todo el día se la pasó viendo videos de ella, fotos de ellos juntos en viajes, recordándola con respeto y me dijo que saludara a su familia de su parte. Con lágrimas en los ojos y un mensaje en las pantallas para su amiga Jenny, Diana Reyes interpretó tres canciones de la diva. Diana, prácticamente de rodillas, fue la que logró que Lupillo subiera al escenario después de haberse aparecido de sorpresa y para beneplácito y alegría de todos los presentes. Vengo porque me tengo un respeto muy grande y un cariño muy afectuoso a mis sobrinos. Simplemente, sin decir mucho, porque mi hermana se lo merece. Y ayer en los medios todavía dije que no iba a venir. ¿Para qué habla fue? ¿Para qué dice fue? No quería subirme a este escenario porque para mí es un lugar de respeto, un lugar de honor. Pero ayer una señora me puso el ejemplo, una señora se fue a verme ahí por vida. Esa señora aguantando el frío, aguantando las curvas, aguantando los mareos. Por usted estoy aquí, hermano. Todos sabíamos que Marisela era una de las cantantes preferidas de Jenny y, por supuesto, que no podía faltar en este homenaje y hasta subió a Chiquis al escenario para que cantara con ella. ¿Viste a Chiquis al escenario también? Sí, la Chiquis estaba ahí. Linda noche, triste noche, emocional. Tú sabes, algo bello, un recuerdo lindo de mi amiga Jenny Rivera. Y yo apoyo el recuerdo de ella porque fue una gran mujer. Yo la conocí cuando ella empezaba a cantar y ella me dijo, I want to be like you, quiero ser como tú. Larry Hernández, que se presentaba por primera vez en Monterrey, hizo un show de más de media hora, robándose el corazón de los presentes que de principio a fin recordaron a la diva de la banda. Doña Rosa, don Pedro, estas razas son por usted.